Música Todo esto de acá significa la costa, la costa que está siendo atropellada justamente por el mar, este mar que ya no está tranquilo. Y la parte central, que es un blanco, supone que es un madero longitudinal que va a tomar la obra central del terrible desastre en ambos lados. Y luego se lo voy a explicar por qué este brazo blanco va a coincidir con otro brazo también, con otro madero que va a continuar más adelante. Aquí tenemos entonces la fecha, 2010, año bicentenario de Chile. Tenemos acá el 11 de marzo, donde Sebastián Muñera, presidente electo, recibe al país. Y la figura de un presidente. No es un retrato, es la figura de un presidente. Continuamos entonces, aquí pueden ver ustedes algunos peces que están siendo arrastrados también por esta fuerza, que aquí irrumpe, pero violentamente, hacia lo alto. Irrumpe con fuerza ciclópea. Al fondo, yo hice algo acá con la cordillera. La cordillera la planteé en forma muy simple. ¿Ven? Muy simple. ¿Para qué? Para que no perturbara la faja de color rojo que aquí va, elementalmente, va a subir hasta el cielo. ¿No? Entonces aquí tenemos una figura humana. La figura humana que se desploma sobre los edificios que tenemos este edificio. Este edificio que se está desplomando. Ahí, sobre este blanco, que va a ser, ya digo, la especie de cruz, del crucificado este que es Chile. Tenemos un rojo. Desde abajo le viene un rojo violento, que son como las placas tectónicas que reclaman, que reclaman el espacio. Y por eso, entonces, le viene este choque tremendo. Y de este choque tremendo emerge este gigante. Este gigante está con sus brazos abiertos. Vean ustedes estas figuras, por ejemplo, que son tensas, dan la tensión del asunto. Todas estas figuras así son tensas, dan la impresión de fuerza, de violencia. Y las figuras de los edificios y de toda esta diseminación de forma son también en blanco y negro, sin grandes colores, porque no es necesario. Aquí necesitamos nosotros un lenguaje, digamos que más lento, más tranquilo, para provocar el problema de la inmensidad del asunto. Esa es una cuestión, naturalmente, que tiene que ver con las artes plásticas. Aquí tenemos ya elementos que se están hundiendo, que se han hundido, otros que están por hundirse. Y aquí tenemos un edificio, que ya lo repetí, que está desplomado. De acá, entonces, en estas costillas de este ser, en este interior, esta cosa estomacal, ¿no? De este gigante, que es la fuerza del terremoto y del tsunami. El terremoto conlleva el tsunami. Y entonces tenemos acá, vuelvo a repetir, una figura casi geométrica que indica una punta, una fuerza. Aquí, en la cabeza de este ser humano, tremendo, tenemos una cantidad de elementos también que se están destruyendo o se están pidiendo ayuda. Incluso aquí hay una figura chiquitita, ¿no? Figuras pequeñitas que son de seres humanos, ¿no? Están en la cúspide del drama tratando de salvarse. ¿Por qué el rojo, que emerge tan violento hasta arriba? Porque el rojo es fuerza, ¿no? Son los volcanes, son nuestros volcanes, ¿no? Que nosotros estamos llenos de volcanes, por un lado, por todo nuestro largo país. Y por el otro lado, el terrible mar Pacífico, que de Pacífico no tiene nada. Seguimos entonces con la descripción de este cuadro. Vean ustedes como esta figura, ¿no? Que viene de allá, aquí tenemos prácticamente la rodilla, ¿no? La rodilla del hombre que surge y los hombres y los brazos que se disparan para un lado y para el otro. Sigue entonces la descripción de la destrucción con figuras agudas, así, de piedras que se han roto. Y esto viene a ser nada más que una conformación armónica, porque dentro de todo esto naturalmente tiene que haber una armonía, sobre todo cuando se trata de pintura. Puede haber esa armonía en lo natural. En un terremoto no hay armonía, de ninguna manera, pero una pintura tiene que haberla. Esta no es una imagen muralista convencional. Esta es una imagen muralista surreal. La pintura es mágica. La pintura no sabe cómo salen estas cosas. De repente hay que tener una línea, una línea fija, ¿no? ¿Y cómo hago yo para que el mar salga? ¿Cómo hago yo para que el mar muerda la costa? Y se me ocurrió hacer eso. Me salió de repente esa cosa y dije yo, más fantástico, aquí voy a seguir. Y me salió el mar mordiendo la costa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nuevamente, en este sector, miren una iglesia, unos botes que están ahí tirados arriba en la ribera alta de la zona costera, ¿no? Y acá tenemos también figuras de seres humanos en blanco y negro, no necesario mayor color. Ya tenemos bastante color. Y con el blanco y el negro le damos además una fuerza, una fuerza muralista, ciclópea, y además podría decir yo, una fuerza de piedra, ¿no? De piedra que se deshace, ¿no? Eso. Aquí entonces tenemos, seguimos entonces con esta situación, un barco ahí metido arriba y los seres humanos aquí no saben qué hacer. Y aquí tenemos esta escultura. Entonces el blanco y el negro y los mediastitas nos dan la imagen escultórica, que es lo que yo quiero y quise dar en este momento. Y esta escultura, aquí se ve la cabeza, se ven las costillas, se ve otra cabeza, pareciera que son dos figuras aquí, ¿no? Una que emerge desde atrás, en un segundo plano hacia arriba, con un brazo que clama, por favor no más. Con otro en un primer plano que clama, por favor no más, ¿no? Y con estas figuras, que efectivamente es una escultura, una escultura pintada en una tela. Es un clamor de misericordia, ¿no? Y al fondo entonces coloco volcanes, ¿no? Y naturalmente geografía, que es nuestra geografía de la montaña. Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Ya más grande, tenemos un barco encaramado, ¿ya? Y aquí una especie de, qué sé yo, de gran campana de agua que se va a caer. Y aquí, en este sector, se me ocurrió poner la bandera chilena. Chiquitita, aquí, aquí, ahí está, ¿no? Chiquita, ¿por qué? Porque hubo un personaje que salió, elementalmente, sin saber por qué, salió de las, salió de los derrumbes y del cataclismo, esta con una bandera. Que resultó ser como un símbolo de lo que realmente tiene que hacer el país para salir de esta, de este tremendo desastre. Bueno, al fondo de la montaña, aquí termina lo que yo llamo el madero longitudinal, desde allá mismo, el blanco, el madero, hasta acá. ¿Por qué? Porque esto es como una cruz, ¿no? Aquí tenemos la cruz, esa es la cruz. Y estos son los maderos. Y este es el ser humano, crucificado por la naturaleza, por la fuerza incontrolable por el ser humano, la fuerza de la naturaleza, ¿no? Seguimos y terminaremos con la línea de la vida, que es esta, porque no se ha determinado. La línea de la vida todavía viene de allá, ingresa en el madero, se ha mantenido detrás de toda esta confusión y aparece acá. ¿Por qué? Porque la vida del país continúa, nos termina aquí el país. Y más todavía con el mensaje de una bandera y de un pueblo que efectivamente lo que va a tener que hacer ahora todos nosotros es tratar de levantarlo nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!